¡Hola chicas! Hoy día vamos a hacer una trenza de 4 cabos. Primero hacemos una coleta alta y luego hacemos dos trenzas simples. Y vamos a dejar dos mechones sueltos, uno en el lado izquierdo y otro en el lado derecho. Primero levantamos la trenza que está en el lado derecho y el mechón del lado izquierdo lo cruzamos hacia el lado derecho y el del lado derecho lo cruzamos hacia el lado izquierdo formando como una equis. Ahora bajamos la trenza, la trenza que bajamos la ponemos al lado derecho y subimos la que tenemos en el lado izquierdo. Nuevamente, el mechón del lado izquierdo lo ponemos hacia el lado derecho y el de la derecha lo ponemos hacia el lado izquierdo formando una equis. Bajamos la trenza hacia el lado derecho y la trenza que está a la izquierda la subimos. Volvemos a colocar el mechón izquierdo al lado derecho y el de la derecha al lado izquierdo. Bajamos la trenza hacia el lado izquierdo. Bajamos la trenza y subimos la que está al lado izquierdo. Bajamos la trenza hacia el lado izquierdo. Cruzamos el mechón izquierdo con el derecho y bajamos la trenza. Subimos la trenza y cruzamos los mechones. Bajamos nuestra trenza y vamos a juntar todo para poder amarrarlo con una gomilla. Damos volumen, jalamos con confianza. No se olviden que al final les voy a dejar otros videos y la muñequita para que se suscriban. Solo deben de ponerse sobre ahí y aparecerá el botón de suscripción. Todo el volumen que sea necesario o a nuestro gusto. Y listo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!